jasú maría jambélica miren señores como entró esa ola, mirenla como entró la ola, mirenla, villahiris está acabando señores miren, 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 miren como entró la ola, vean, vean como entró esa ola señores, miren miren señores miren señores, miren, vean, vean como está villahiris no me graban mi 1 yajú yo le voy a pasar ese video a ustedes, yo le agravé este video señores espérate tío, no te desesperes Gracias por ver el video.